Y por otra parte, un merecidísimo reconocimiento recibirá el actor Morgan Freeman, quien será honrado con el premio al logro de la vida de 2017 por el Screen Actors Guild. Freeman, de 80 años ya, tiene trayectoria artística de 50 años. Tiene más de 100 películas. Con este premio se unirá a personalidades como Lily Tomlin, Debbie Reynolds y Dick Van Dyke. El reconocimiento se otorga anualmente a algún actor que promueva los mejores ideales de su profesión. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.